Uy, mira, ahí va Vero, la que está casada con el que habla fuerte. ¡Prepara un jugo! ¡Vas al gimnasio! ¡Qué olorcito, eh! ¡Ketchup! ¡Limpio! Tu casa se mancha en muchos lados, por eso Sifcrema limpia en muchos lados. Todas las superficies de tu casa las limpias con Sifcrema. Sifcrema, limpia todo, brilla todo.